Me llamo Raza, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y pues bueno, les doy la bienvenida una vez más aquí al rinconcito chismoso en esta subsección de historias compartidas. Y pues bueno, si la historia anterior les sorprendió, esta le dice, quítate que ahí te voy, parece sacada de la telenovela, parece sacada, yo creo que ya ni en la rosa de Guadalupe, oiga, sucede lo que está sucediendo aquí. Y, hijo de la chingada, esta historia está de no creerse, les juro que está buenísima, la tienen que escuchar, pero antes de comenzar, le hago la atenta y cordial invitación que si esta es la primera vez que está por estos lares y no se ha suscrito, se suscriba y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Y también le hago el recordatorio de una vez aprovechando, porque aquí se aprovecha todo el momento, que nos vaya y nos siga en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, nuestro TikTok y nuestro Instagram, ya que por ahí también le andamos manejando contenido un poquito diferente, un poquito más dinámico a lo que tenemos aquí en YouTube, ¿verdad? Así que vaya y síganos y bueno, una vez hecho el infomercial, ahora sí, comenzamos. Hola, yo soy María, pero esta no es historia mía, es la historia de mi hermana y quiero que la compartas con las demás chicas para que tengan cuidado. Y no piensen que todo es color de rosa cuando conocen a un turco como varias chicas en sus videos, no lo han hecho creer. Y pues bueno, a ver, aquí hago un paréntesis luego, luego comenzando, ¿no? Yo siempre he dicho en mis videos y en todo, ¿no? Hombres buenos y hombres malos en todo el mundo, o sea, no hay que generalizar. Yo la verdad es que no he visto el contenido de todas las chicas, ni sé todo lo que piensan, pero yo creo que eso sí lo tenemos que tener bien consciente, que no es decir, todos los turcos son súper buenos, no, 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 no. Gente buena y gente mala hay en todo el mundo, solamente que pues uno tiene que pelar bien el ojo. Pero bueno, ahora sí vamos a ver por qué esta chica nos dice esto. A ver, vamos a empezar a la historia, dice así. Pues resulta y acontece que mi hermana, quien en ese entonces tenía 24 añitos, conoció a un turco al que le vamos a poner Aykut. Él tenía 30 años y él es de una etnia de Turquía. Mi hermana conoció a este tipo por medio de una aplicación para aprender idiomas, ya que ella quería aprender más inglés por su trabajo y descargó esta aplicación, en donde puedes hablar con personas de todo el mundo. Y pues conoció a este chico. Bueno chicas, a ver, aquí hago un paréntesis para decirles que sí, en efecto, ahorita estamos en la época de la tecnología, que así como hay cosas buenas, hay cosas malas, o más bien, hay personas que utilizan la tecnología para hacer cosas no tan buenas, así que ustedes se tienen que poner bien busas, bien vivas, bien truchas, que tienen que parar las antenitas como el chapulín colorado, para que se pongan bien listas y no se dejen embaucar por cualquier pendejo, porque ya saben que para tirar labia cualquiera. Pero bueno, seguimos. Primero, todo muy bien con este chico, ya sabes, al principio todo color de rosa. Y bueno, mi hermana confiaba mucho en mí y me contó sobre él, que tenía ya varios tiempos hablando y que todo normal, pero que le pidió su WhatsApp para hablar mejor. Ella me preguntó a mí que cómo veía, ya que las dos éramos muy unidas y siempre nos contábamos todo. Y yo le dije que pues se lo diera, que de igual manera estábamos a kilómetros de distancia, sin saber en lo que yo estaba metiendo a mi hermana. Y pues bueno, mi hermana le pasó su WhatsApp y comenzaron las llamadas y después las videollamadas. Este chico le presentó a la mamá y a la hermana. A todos se nos hizo un poco extraño, porque qué necesidad había de andar presentando a la familia. Pero bueno, esto nos hizo creer que era una buena persona, ya que tú sabes que para nosotros el estar hablando con la familia quiere decir que es algo bien, que es algo importante. Y bueno, también el chico era muy guapo, a lo que yo veía que mi hermana estaba muy ilusionada. Cabe mencionar que mi hermana era muy tímida y la verdad a mí y a mi mamá nos alegraba que comenzara a conocer a personas que no fueran solamente las de su trabajo. Pero bueno, este chico comenzó a hacerle unas preguntas que a mí me parecieron extrañas, pero a ella no. Él siempre le preguntaba acerca de su trabajo, que cuánto le pagaban, que si le iba bien o que si podía trabajar en cualquier parte del mundo, que cuánto dinero sacaba en un mes y cosas así. Mi hermana es licenciada en administración y ella le respondía como cualquier cosa. La verdad que a mí me alarmó. Yo pensé que en algún momento él quería estafarla o algo así. Pero mi hermana me dijo que no fuera paranoica, que solamente tenía curiosidad, a lo mejor porque estábamos en diferentes países. Bueno, yo creo que aquí en la China el ya empezar a hablar de los dineros intensamente y todo lo demás, o sea, te la valgo una sola vez por curiosidad, ¿no? Porque dices, a lo mejor es que allá en Turquía es diferente que aquí en mi país o yo creo que una vez es suficiente, ¿no? Pero ya estar acá de intenso, de castroso, acá haciendo preguntas constantemente. Yo creo que para mí eso ya sería una bandera roja porque, o sea, como que, ¿tú por qué chingados quieres saber cuánto firulilla tengo? O como sea, yo también me hubiera alarmado, la verdad. O sea, una cosa es preguntar por tener la curiosidad, pero otra cosa es ya estar acá preguntando más cosas, ¿no? Es mi opinión, no es lo que yo pienso, pero a ver, seguimos. Yo me sentí mal y pensé que pecaba de malpensada porque pasaron ocho meses y él nunca le pidió dinero. Ellos se hicieron novios y mi hermana estaba muy enamorada y que a los dos meses él le pide matrimonio a través de una videollamada. Mi hermana, por supuesto, aceptó, pero él le dijo que debía ir a Turquía a casarse allá con él, ya que él tenía una pequeña discapacidad en su pie, lo cual no le permitía hacer vuelos tan largos. A nosotros nos alarmó todo porque ya habíamos escuchado varias cosas sobre los turcos. Pensamos que tal vez mi hermana le iba a pasar mal. Pero lo que hizo cambiar de opinión a mi mamá y que no se interpusiera fue que él le dijo que aparte de apostillar los documentos para el matrimonio, apostillara los documentos para que ella pudiera trabajar allá en Turquía, que él no le iba a prohibir nada. Y pues eso para nosotros fue una señal de que tal vez sí era un buen esposo. Y pues bueno, mi hermana arregló todos sus papeles, pasó un mes y se fue a Turquía. En cuanto llegó, a los tres días se casaron. Y mi hermana estaba feliz, al principio nos hablaba súper contenta, decía que todo era perfecto, que él era el hombre de sus sueños y que su familia política la trataba como una princesa. Bueno, todo así hasta que a los seis meses él le consiguió trabajo. Ella estaba feliz porque pensaba que todo iba fluyendo y que iba a ser una vida como cualquier otra. Y después de un mes que ella tenía trabajando, él llegó a la casa y le dijo que había renunciado a su trabajo. Así nomás, le dijo que él ya no podía trabajar, que su pie le dolía mucho y que ahora ella debía ver por los dos. Mi hermana se sacó de onda por la forma en la que él hizo las cosas, ya que él no se había quejado en esos momentos que le dolía el pie. Pero pues bueno, ella terminó aceptando, ya que era su esposo y pues debían estar en las buenas y en las malas juntos. Él le dijo que solamente sería un tiempo en lo que pasaban los dolores que ella todavía no percibía. Pero pues bueno, él comenzó a quejarse mucho, casualmente después de que renunció al trabajo. Por lo que él no le ayudaba en nadita en la casa. Después de regresar mi hermana del trabajo, ella tenía que hacer todas las labores del hogar. Tenía que lavar, que planchar, que aspirar, que preparar la comida. Era completamente todo porque él decía que no la podía apoyar en nada por el dolor que tenía. Pero lo que a ella le llamaba la atención es que las vecinas le preguntaban que si él estaba de vacaciones. A lo que ella les preguntaba el por qué. Pues estas vecinas le contaron que su esposo salía a pasear con su mamá, incluso a jugar con los niños del vecindario. Así que mi hermana se sorprendió porque él le decía que no podía ni siquiera sostenerse. Se la pasaba todo el día acostado o al menos cuando mi hermana estaba en la casa. Así que mi hermana le pidió que fueran al doctor. Cosa que él se negaba porque él decía que ya tenía un diagnóstico, que para qué otro más. Pero mi hermana le insistió tanto que fueron. Y pues bueno, el doctor le dijo que con el medicamento y con terapia él podía hacer su vida normal. Pero cuando llegaron a casa, él le dijo que ni pensara que iba a regresar al trabajo. Que por eso él le había hecho el favor de sacarla de su país y que le correspondía a ella mantenerlo. Porque para eso era su esposa. No, es que yo no lo puedo creer. O sea, escuchen, escuchen lo que está diciendo. Le hizo el favor de sacarla de su país. O sea, no mames güey. Sí, gracias por separarme de mi familia. O sea, gracias por hacerme comenzar de nuevo en un país donde no sé el idioma, donde no sé la cultura. O sea, que no mames, que no mames. O sea, yo creo que esto va porque muchas chicas, o sea, es que dicen. Ay, los turcos súper guau. Ay, esto, ay, lo otro. Y como que compiten y como que a huevo quieren uno. O sea, como si fueran un pinche sultán. O sea, hacen que esos güeyes se den su paquete, que se den su taco. O sea, que no mames este pendejo. O sea, como si fuera el sultán Suleiman que tuviera un chingo de dinero. O sea, y ni así, gente, o sea, que no mames, que... Ay, no sé, me dio, ya me dio mucho coraje. O sea, que pendejadas este güey tiene caca en la cabeza, señores. Pero a ver, seguimos, seguimos a ver qué fue lo que pasó. Obviamente que mi hermana se molestó y pensó en dejarlo. Pero a los pocos días se dio cuenta de que estaba embarazada. Esto ni en la Rosa de Guadalupe, gente, ni en la Rosa de Guadalupe. Y pues, bueno, como nosotros crecimos sin nuestro padre, ella decidió quedarse con él. Todo porque su hijo creciera con una figura paterna. Ay, no, pero ve qué figura paterna. O sea, ve qué ejemplo le va a dar a este hombre, a este niño. O sea, dijo, ay, no, ya me enojé, ya me enojé. A ver, dice. También nos dijo que no quería que hablaran mal de ella en el pueblo. Ay, otro más. La pinche gente siempre habla. La gente siempre... A ningún chile les embona. Que si haces, que anticritiquen, que porque si haces. Que si no haces, que porque si no haces. Ven, a mí, yo soy la mala vecina de aquí del vecindario porque no las invito a la casa. O sea, y si las invitaran, me criticarían porque ya tengo esto aquí. Que porque hago esto de otra forma. O sea, a la pinche gente nunca se le da gusto ni aquí ni en la China. Pero a ver, seguimos. Mi madre y yo tratamos de convencerla de que regresara. Que eso no importaba. Que nosotros siempre la apoyaríamos. A lo que ella nos dijo que no. Y que no le insistiéramos. Ahora ya casi ni nos recibe llamadas. Intentamos ir a visitarla. Pero dice que no nos recibiera. Que su lugar está con el padre de su hijo. Ay, no. No, yo ya hice así. Miren. Kabum. No, no. O sea, esta mujer necesita un finche baño con agua de hielo. Para ver si así responde. O sea, ese güey que... Así como veo. La de hasta menospreciar. O sea, como si ese güey fuera de otra raza. O no sé qué pedo. O sea, fíjate. ¿Todavía le diste el favor? Luego le va a decir. Te hice el favor de mejorarte la raza. O sea, güey. Qué pinche persona clasista. Con aires de superioridad. Ven, hasta me trabo. Hasta me trabo del pinche coraje. Es que yo ya me alteré, gente. Yo ya me alteré. Porque luego ella todavía... Ay, no, 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 no. Esta mujer ocupa ir con un psicólogo. Con un psiquiatra. No sé qué. Chingados. No, 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 no. Hay que respirar. Continuamos con la historia. Ahora mi madre vive angustiada pidiéndole a Dios que en algún momento ella cambie de opinión. Y pues bueno, hasta aquí el video el día de hoy. De verdad, yo ya no voy a decir nada. Ni siquiera les voy a decir que espero que les haya gustado. Porque esta historia no me gustó. Esta historia me dejó alterada, gente. O sea, ese güey fue a ver cuál vaca era la más gorda. Y a cuál le podía sacar mejor leche para alimentarse bien. O sea, no, es que no. Y ya con becerro, pues la amarró. Hijo de la chingada. Yo la verdad que ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir nada porque me quedé alterada y no quiero después cajetearla. Pero usted sí me puede dejar un comentario. Déjeme qué es lo que usted piensa. Qué es lo que usted cree. Esta historia, hijo de la chingada. Póngase usted busa. Y ponga busa a su hija, su hermana, su prima, su vecina. Ponga las busas porque usted no sabe a quién le pueda pasar este tipo de historia. Igual no tiene que ser con un turco. Puede ser de otro país o hasta del pueblo vecino. La verdad que nadie está exento a que le toque vivir esta situación. Y pues bueno, ya sabe. Déjeme su comentario. Déjeme saber qué es lo que usted piensa en la cajita de los comentarios. Y ya no le digo más porque voy a echar lumbre, voy a echar fuego. Le mando un besito tronado. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.